M.P. es otro de los grandes protagonistas de la FMS. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser parte? La verdad, no te voy a mentir, se venía hablando un poquito, pero justo el día que fue como para cerrar todo, yo estaba en una entrevista para un viaje en México, que vinieron como 20 personas a mi casa a firmar una entrevista, era un mundo de gente, mi vieja, mi familia, todo. Entonces, corte, estábamos hablando ahí con Asier, y dijeron, bueno, queremos que estén, no sé qué, vamos a cerrar. Y Mati, mi manager, estaba diciendo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, sí, 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 esto, vamos a cerrar, sí, esto, a ver, esto, sí, nos sirve, esto, sí, vamos allá acá, pum, pam. Y lo llevamos a cabo, la verdad que fue increíble, y ahí cerramos. Yo estaba en esa entrevista, me entero por mensaje, y mi manager dice, vamos a hacerlo, yo le digo que sí. Y cuando se cerró fue como una locura, fue como decir, bueno, hace un año atrás estábamos especulando que lleguemos a estar, hicimos una exhibición y para nosotros fue el pick, y después que no tengan en cuenta para toda una temporada entera o para dos o para la que sea, que se dé el nivel, más allá de ascender y todo, que se dé el nivel, fue una locura. Quiero saber ese minuto previo a la batalla, ¿qué te está pasando por dentro? Uf, y bueno, yo tengo mucha ansia y muchos nervios también, son más ansias, igual esa ansiedad me mata y me agarran como en el estómago un cosquilleo, viste, de unos nervios increíbles, y más cuando hay mucha gente, como que veo un mar de gente y me da como, wow, me desgasta un poco, viste, pero también me nutre cuando pone la pista y tengo que entrar a rapear, listo, de vuelta, subimos, es como, es un segundo, ese segundo, ese minuto que vos me decís, previo, viste, es como mucha euforia, pero como la tenés que mantener y la tenés que contener porque no está pasando nada, estás subiendo al escenario, ya la euforia te quema por dentro, a mí me pasa eso, quizás hay gente que ya está mucho más experimentada y sube como una batalla normal y eso está ido porque ya tenés mucha cancha, pero a mí hasta el día de hoy, a pesar de estar varios años, me genera eso y me pone el cosquilleo en la panza. ¿Y qué pasa cuando estás ahí arriba y qué pasa cuando te bajás? Uh, bueno, también depende un poco de cómo termina la batalla, sí, cuando termina picante, que estás en desacuerdo o algo, por ahí te bajás un poco como con sabor agridulce, yo nunca me frustro al límite de no estar contento o no disfrutarlo, sí puede ser que tenga un sabor agridulce en el que diga, bueno, no siento que el resultado haya sido justo, pero yo siento que rapeé bien, entonces como que es agridulce, ¿entendés? Y si yo rapeé mal y gané, también es un sabor agridulce porque es bueno, pasé de ronda, en la otra tengo que estar bien para consolidar bien lo que quiero hacer, porque si en la primera no me salió, en la segunda me van a aplastar, ¿entendés? Entonces como que es eso, la verdad, 100% eso. ¿Y en el durante, cuando estás ahí arriba? Uh, y bueno, ahí, yo no soy mucho de pensar en lo que está pasando, la verdad, eso también es malo, no lo recomiendo mucho, porque es muy freestyle lo que yo por ahí hago, y hay muchos también que hacen eso de los pibes, entonces me representan mucho, pero también siento que estar focalizado y saberlo, dónde estás, lo que está pasando, quién, no sé quién está ganando, quién está perdiendo, porque eso te puede o nutrir o cegar, ¿entendés? Es decir, no me sale ninguna idea porque siento que estoy perdiendo, no, nunca. Lo que sí te puede pasar es que si estás muy perdido en la deriva, estás disfrutando al 100, capaz que no te estás dando cuenta y la otra persona te está rebatiendo todo lo que estás diciendo, te está dando vuelta tus punchlines, tus flows, tus técnicas, y vos no te estás dando cuenta porque estás disfrutando y estás sintiendo que estás haciendo todo bien, entonces como que es mantener el equilibrio entre eso. El durante, yo no pienso mucho, recomiendo, si pueden pensar mucho y mantener los pies en la tierra es genial, pero yo tengo esa euforia que te digo que no puedo contenerla. Cuando estoy frío, sí me enfoco y visualizo bien lo que está pasando y ahí siento que entro de vuelta en batalla, pero son momentos muy instantáneos, ¿entendés? ¿Siempre lo viviste de la misma manera? ¿O cuando empezaste también o ahora se vive así como más pro? Y la verdad que yo de Huachín lo vivía un poquito más como a flor de piel, pero también eso me llevaba a que cuando los resultados no venían de la mano, de lo que yo quería, me ponía muy mal y me frustraba mucho y me ponía muy mal y tenía 15 años, 16, entonces no sabía cómo aguantar el hate, cómo aguantar yo tener un mal día, cómo no saber por qué no gané, era como muy así, no podía yo expresarme bien ni siquiera porque era muy chico. Hoy en día siento que disfrutarlo y me lleva a que si pierdo o gano, me voy contento igual, ¿entendés? Y como te digo, ese sabor agridulce es importante también porque por ahí no ganás, pero si vos sentís que rapeaste bien es como, listo, o sea, no me llevé tres puntos o me llevé uno o el que sea, pero yo rapeé bien, la gente está contenta, estoy contento yo y la otra jornada voy a dar el doble y siento que es por ahí. Cuando no encontrás el rumbo, por ahí es cuando ahí tenés que enfocarte de vuelta y visualizar en qué es lo que querés y encontrar de vuelta el camino para poder esplayarte y ser quién sos, ¿no? Pero desde chico yo no tenía ni a palo esas herramientas y no las entendía, esa la desarrollé mucho más como persona, entendiendo que hay muchas cosas y es más importante que perder una batalla, dos o tres, o las que sean, y en general uno siempre pierde más de las que gana, podés ganar 13 eventos en un año y perdiste 100, 200 batallas, entonces es como enfocarte en lo bueno y más allá de en lo bueno o en lo malo, que eso también es relativo porque uno depende de lo que quiera hacer, sabe si le fue bien o mal, si yo quiero ir a rapear bien, rapeé bien, perdí, estoy contento, agridulce porque quizá no gané, pero contento, si voy y no rapeé bien y gané, entendés, es otro sabor agridulce, entonces mantener los pies en la tierra y cada uno saber lo que quiere mostrar, eso es lo que a mí me llevó a hoy en día tomármelo así. Me hablabas de tus 15 años, de cuando eras guachín y me arrancabas, ¿te acuerdas de la primera batalla? Mi primera batalla sí, me acuerdo porque pasé una ronda, es en Escobar, allá en mi zona, en zona norte, Garín, todos esos lares, mágico, mágico, pasé una ronda de octavos, me acuerdo, y en cuarto me toca con Rose, que es una chica que ya no rapea, pero es una chica que rapea increíble y era de mi zona, entonces como que todos la teníamos tipo idolatrada porque era mágica, teclaba punchline, respuestas, tenía actitud, todo tenía, era completísima. Me agarró en segunda ronda, me hizo papita, me hizo pac, 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 yo tenía ahí, tenía 12, 13 años, pac, pac, nos vemos, y la verdad que me acuerdo para siempre porque fue como una exponente que quizás a lo largo del tiempo ella no trascendió, decidió tomar otro camino, pero que a mí me hace acordar siempre de ese día, yo sí me acuerdo de ese día, me acuerdo de la batalla con Rose, aunque haya ganado la primera batalla no sé ni a quién le gané, no me acuerdo el nombre, me acuerdo de la que perdí porque fue con alguien increíble y fue un momento icónico para mí de poder esplayarme y en una ronda y saber que había gente grande y yo era un guachín rapeando, entonces como que tuve la aceptación, ¿viste? Fue eso. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué ahí? Yo venía allá de flashearla bastante con la peli de Eminem, con escuchar música así, mi vieja me presenta un disco de muy chico, de Eminem, y ahí como que yo flipé con ese mundo, ¿viste? Escuchaba los temas y no entendía nada, pero el ritmo era violento, entendés, Love Yourself, White Me, entendés, como eso de vacile y disfrute y barras y todo, entonces como que me sentí identificado. Después empecé a ver los videoclips, la película, todo, y ya la vestimenta y todo también me representaba y era como que yo quería hacer eso. De chico era un poquito más gordito también, entonces como que a mí me representaba, me ponía algo ancho y yo ya me sentía cómodo, entendés, me sentía aparte. Y eso la verdad que formó mucho mi personalidad y así es como me metí. De ahí un amigo, no me acuerdo si fue primer año de secundaria, me muestra una batalla de España, 2009 la batalla, y fue Alicante, Arcano Mister, mirá, me la acuerdo. Fue una locura eso, ahí me descubrí, o sea, yo descubrí que había freestyle en español y que había batallas en español, yo no sabía, solo pensé que había en inglés, tipo en la peli de Eminem. Y cuando descubrí ese mundo fue una locura, ahí me metí. Unas semanas después de eso, meses o no sé cuánto tiempo exacto, pero ponerle semanas o meses, pasé por una plaza de Garín de mi zona con mi vieja y había una ronda, una ronda de pibes rapeando. Y de ahí era todo Facebook, entendés, ya, o sea, había evolucionado de Messenger a Facebook. Entonces de ahí conocí, me uní a un grupo, me acuerdo, no me acuerdo si era un grupo o un evento que te invitaban o así, tipo Facebook. Acepté la invitación, me di cuenta que era en Escobar, que era 10 minutos donde estaba. Le dije a mi viejo si me podía segundear. Mi viejo es un chabón que por ahí no está muy al filo de mi carrera, como que no somos tan unidos en cuanto artista y eso. Es como más de persona, no lo veo tanto. Pero en ese momento me apoyó mucho y me dijo, bueno, yo te acompaño, entendés, y mi vieja fue la que me orientó porque me dio el disco de Eminem que hoy en día me trajo hasta acá. Entonces como que él me llevó ahí a esa batalla, perdí, me fui recontento y quizás yo creo que en ese momento pensamos que iba a ser algo pasajero ni ahí que iba a llegar a esto. Ese flow es demasiado malo, yo te digo también, le pego en el palo, soy como el 10, siempre he recortado, acá en MP el flow reza el palo. ¿Sabes que cuando te escuchaba pensaba, es difícil como empezar? Porque yo los veo a ustedes y es una locura lo que hacen. Ahora, ¿cómo hacen para llegar al nivel que tienen hoy? Digo, ¿cómo fueron esos primeros pasos también en cuanto a los ejercicios, al preparar la mente, la cabeza, las palabras, esa parte? La verdad que eso es complicado también porque cada uno depende de lo que quiera hacer con su freestyle y el estilo que tome y adapte, va inculcándole cosas. Por ejemplo, yo de chico no me gustaba para nada leer ni nada, pero en el colegio te hacían leer mucho diccionario, entonces ahí yo saqué muchas palabras y también recomiendo leer diccionario porque sabés la palabra y sabés el significado y sabiendo el significado y la palabra sabés cómo usarla, entendés, claro, cómo usarla en una batalla, en una frase, lo que significa. Yo te puedo decir, no sé, de voz discrepo y si no sé lo que es discrepo, o sea, no sirve en una oración y discrepar es estar como en diferencia, claro, contraposición con la otra persona, entender en diferencia lo que esté pensando, yo discrepo de tu palabra, pero si lo usás sin saber el significado, quizás en una frase entera no vas a saber explayarlo, entonces leer diccionario recomiendo mucho, hoy en día no te voy a mentir, no leo nada, soy el peor, soy el peor de todos, pero en ese momento me acuerdo que eso me sirvió mucho y también cultura general un poco, o de tu país o en general también está bueno, o ver películas, ver series, escuchar mucha música y tener cultura general ya sea del arte o de lo que sea, cultura general siempre te nutre porque te ponen una temática sobre, no sé, folclore, vas a saber desarrollarte, te ponen una temática sobre cine, vas a poder tirarle tres directores, ¿entendés?, y cuatro productores increíbles de cine, entonces tener cultura general te nutre y es lo que recomiendo mucho, lean diccionario, no cuelen, no sean como yo, pero lean que es clave. Gracias, un placer hablar con vos. Muchas gracias, a vos. Cuando entra el brother, compa, buscando notas como Beethoven, estos raperos mejor que no se retoven, porque yo tengo el flow fresco argentino como el folclore y hago más que...